La Copa Argentina debe ser un torneo muy significativo para tu carrera, ya que debutaste como profesional en un Independiente Santa Marina de San Luis. ¿Qué recordás de aquel partido? Bueno, recuerdo mucho nervio. Sabía que era un partido muy importante para mí, para mi familia. Bueno, con lo que respecta a un partido oficial, por un sueño, el sueño de cualquier futbolista, llegar a primera. Así que la verdad que hay mucho nervio, pero muy feliz. ¿Cómo te estás sintiendo con la camiseta de Boca? La verdad que me estoy sintiendo bien, me estoy adaptando a la idea del juego que quiere Sebastián, al grupo, la verdad que estoy muy conforme, muy contento y bueno, aprovechar la oportunidad cuando me toque jugar. ¿Qué te produce jugar un partido en este club? Mira, me produce mucha alegría, como dije en muchas notas. La verdad que Boca es un grandísimo club, un club muy grande, donde cualquier jugador quiere vestir estos colores. Y la verdad que eso me produce mucha alegría y ojalá que pueda jugar muchos partidos. ¿Qué opinás ante la chance de poder jugar de titular en el comienzo de Boca, en su defensa del título en la Copa? Bueno, la verdad que es una alegría inmensa, un orgullo, una gran responsabilidad. La tomo como tal, pero bueno, como digo, muy contento y con ganas de aprovechar la oportunidad para que este camino sea bueno. ¿Qué saben de Central Córdoba y Rosario? La verdad que sabemos poco, pero lo que sabemos es que ellos van a jugarse la vida. Saben que se enfrentan a grandísimo club, uno de los más grandes de la Argentina. Así que ellos van a dejar todo, van a dejar la piel. Y bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, con mucho respeto, tratar de ir a ganar. Ya convertiste un gol por Copa Argentina. Fue de cabeza el Independiente Atlas. ¿Sentís que sos un defensor con gol? Mirá, ojalá fuera un defensor con gol. La verdad que las técnicas no lo avalan, pero acá estamos para mejorar, para seguir creciendo y ojalá que acá en Boca pueda ser mucho. La Copa Argentina llegó a su décima edición y muchas historias se descubrieron gracias a este torneo. ¿Qué significa para vos el certamen y qué tipo de repercusión pensás que tiene en el fútbol argentino? No, bueno, esto es un certamen muy importante para el club. Sabemos que te da un prestigio bárbaro. Bueno, somos los últimos campeones, tenemos que defender el título. Y la verdad que es una gran responsabilidad, una responsabilidad linda, que me toca de protagonista y la verdad que eso siempre es bueno. Así que espero poder aprovechar la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.